En un desairado evento, el jefe del Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero, rindió su primer y último informe de gobierno ante el Pleno de la 72 Legislatura. El gobernador destacó entre sus grandes logros la disminución de la incidencia delictiva, así como la disminución de la deuda pública y el pago a proveedores y terceros por más de 3.700 millones de pesos. La sesión solemne arrancó en punto de las 12.28 horas y el mandatario estatal arribó acompañado de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A diferencia de otros informes gubernamentales, se percibía una menor cantidad de servidores públicos, empresarios y representantes populares, tanto nacionales como locales, y en esta ocasión los líderes de los distintos partidos políticos, incluyendo Agustín Trujillo y Ñiguez, del PRI, no asistieron al evento. Con información de Alejandra Martínez, Voz, Maricel Varela.